Berlín, 1943. Marcados por el tercer ray. Daniel, manda a los chicos a casa. Han puesto en marcha una gran acción. Niños, ya está bien por hoy. Iros a casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Nada de preguntas. Iros a casa. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Marchaos! ¿Qué le pasa ahora? Vámonos. Hasta mañana. Adiós. ¡Despacio! Ahora tengo prisa. Mira por dónde vas. No tienes ojos en la cara. Disculpe. Judío, tenías que ser. Debería encastrarte. ¡Escoria de mierda! Hoy nos han mandado a casa antes. ¿Tú sabes por qué? ¿Puedes decirme qué es esto? Una escopeta de aire. ¿Y de dónde la has sacado? Mi hija, él te he hecho una pregunta. La he comprado. ¿La has comprado y con qué dinero? Haz el favor de contestar. ¿De dónde has sacado el dinero? Del tuyo. Yo no te he dado dinero. ¿Le has robado a tu propia madre? ¿Me has robado para comprarte esta mierda? ¿Estás mal de la cabeza? Quería defenderme de los nazis. ¿Con una escopeta de aire? No seas ridículo. ¿Qué va a decir tu padre cuando se lo cuente? Pero no tienes por qué contárselo. Claro que sí. Para que sepa qué clase de hijo tiene. Mamá, por favor. Por aquí. Planta cuarta. Medicina interna. Adelante. Adelante. Nos vamos a casa. Yo también quiero uno. ¡Mamá! ¡Yo puedo gritar más fuerte! Entonces voy yo solo. Ha dicho que no quiere verte más. No es cierto. ¿Esperabas que te recibiera con los brazos abiertos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Atención, hombres! ¡Hoy fuego! Tu padre ha muerto. Hace una hora. ¡Vamos, sigan! ¡No se paren! ¡Suban a los camiones! ¡Mamá, vístete! ¡Tenemos que irnos! ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¡Me has pegado! Vístete. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Sin llevar nada! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Todos los judíos, fuera! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Abran, abran! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Hay que desalojar el edificio! ¡Abrir la puerta! ¡Sabemos que están en casa! Y recuerda, ahora solo somos a la mares, como esos de abajo. ¡Venga, deprisa! ¡A debajo! ¡Sálgan a la escalera! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¿Han oído? ¡Fuera! ¡Dense prisa! ¡Va, dense prisa! ¡Fuera de las casas! ¡Usted! ¡Y usted! ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deje eso! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Sigan su camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Sigue. No debemos mirar. ¡Mamá, espera! ¡Qué no es mi mamá! ¡Venga! 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 ¿Cómo se le puede disparar a un niño? La muy tonta ha querido largarse. Sí, no me extraña viendo cómo la tratan. ¿Es que acaso forma parte de ese grupo? Yo no soy de ningún grupo. Oigan, oigan, mire, esa mujer se va. No corramos, pero démonos prisa. Vamos. Nos ha ido de un pelo. ¿Y a dónde vamos ahora? No lo sé. Eres nuestra única salvación. No hemos logrado escapar. Sí, en la estación de metro. Espera. ¿Cómo se llama la estación? Un momento. No lo sé. Creo que Heidelberg Platz. Sí. Vale, Lona, sí. De acuerdo, hasta ahora. Mamá. Escucha, Ana. Carl Hotsen, un conocido mío, tiene alojamiento para vosotros. Supongo que os cobrará algo, pero al menos no estaréis en la calle. Están llevando a todos los judíos a un gran centro de la calle en Burgó. Quieren dejar Berlín limpio de judíos. Así lo llaman ellos. Ludmila es una emigrante rusa. No es comunista, ¿vale? Cuidado con lo que decís. Dimitrieff, cuarto piso. Bueno, para ella tú serás Rosa Gemberg, ¿eh? Acuérdate, Rosa Gemberg. Y tú serás el pequeño Max. No digáis vuestros verdaderos nombres. Vive aquí desde hace 23 años. Vieja nobleza rusa. Puede que en realidad sea un espía, pero es imposible saberlo. La verdad es que he aceptado hacerlo, por dinero. ¡Hemos llegado! Dimitrieff. ¿De acuerdo? Max. Buenos días. Aquí se los traigo. Rosa Gemberg. Y su hijo Max. Ludmila Dimitrieff. Pasen, por favor. Gracias. Tenemos un negocio juntos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces les enseñaré la casa. Síganme. Y aquí en ocasiones doy algún concierto. En ese caso, permanezcan en sus habitaciones y guarden silencio absoluto. Cuando mis invitados se hayan ido, podrán volver a abrir la puerta de sus cuartos. Algunas veces acuden invitados del partido, ¿entienden? Y estos van a ser sus dominios. Antes eran las dependencias del servicio. Pecuniario, esta habitación me parece apropiada para usted. Y esta podría ser para el señorito. ¿Contentos? En ese caso ya solo queda el tema pecuniario. Mejor dejamos solo al muchachito. Vengan. No corren tiempos muy buenos para nadie. ¿No creen? Aquí estarán bien. ¿Qué? ¿Te gusta? Al menos tenemos un techo sobre nuestras cabezas. ¿No podemos volver a casa? No, no podemos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo debo a él. Mi Epstein era rico. Y eso me encantaba. ¿Hay también un señor Gember? ¿Qué? Ese jovencito debe tener hambre, ¿no? Caramba, lona. Debes de traer el hombro hecho polvo. Mira, para el pequeño Max. Huele. Es jabón francés. Y esto, para la señora de la casa. Se lo agradezco. Las cebollas han sido lo más difícil de conseguir. No me explico por qué. Parece que escasean. Es fantástico. Nos vamos a dar un festín. Muy bueno. Eres una cocinera excelente, Rosa. Lo mejor que conozco. Yo, en cambio, no tengo ni idea de cocinar. Pero eres imbatible en todo lo demás. Venga, no exageres. ¿Puedo preguntaros de qué forma surgió vuestra amistad? Lona se hizo cargo del negocio de mi marido. Él lo tenía vetado desde el 38. Concepción de géneros de punto. Desde entonces tiene la deferencia de compartir sus ingresos con nosotros. ¿Es lo más natural? No, no lo es, lona. Arriesgas tu vida. Rosa, cállate ya, venga. Déjame la satisfacción de alabarte. Por favor, basta de sentimentalismo, señor. Es que no lo soporto. Todavía no nos has contado nada de tu marido, Rosa. Era un hombre magnífico. Capaz de que toda una sala estallara en carcajadas. En serio, el marido de Rosa era un genio. ¿Eso significa que ya murió? Estaba en un campo de concentración, Sachsenhausen. Ella consiguió sacarle de allí. Por desgracia, demasiado tarde. Cuando volví a verle. Apenas le pude reconocer. Tenía la cabeza muy pequeña. Le hundieron a patadas la caja torácica. Poco después murió. ¿Alguien quiere un coñac? Sí, estoy segura de que nos vendrá muy bien a todos, ¿no, Rosa? Bueno, excepto al niño, claro. Normalmente yo no tomo alcohol. No hay nada normal en estos tiempos. Supongo. Venga, dé un trago. Nasda lo fie. Nasda lo fie. Salud. ¿Alarma? Shh. Tranquilo, cariño. No pasa nada. Me siento un poco sola, ¿sabes? Yo también tuve un chiquillo. Tenía la misma edad que tú. ¿Dónde está mi madre? Duerme. Hemos bebido unas copitas de más. A veces una lo necesita, ¿entiendes? Con mi Sheriocha a menudo nos metíamos en la cama por la noche y yo le contaba historias. ¿A ti te gustaría? Oh, vamos. Vamos, cariño. Nos calentaremos y yo te contaré historias. Por favor. Hoy es el aniversario del día en que mi Epstein se separó de mí. Lamentablemente tuve que obligarle a ello. ¿Por qué? Te lo explicaré si quieres, pero es algo que aún no puedes entender. No voy a hacerte nada. ¿Es que tienes miedo? No. ¿Lo ves? Y dime. ¿Estás circuncidado? Dímelo. ¿Lo estás o no lo estás? Lo estoy. Mi Epstein también lo estaba. Y a mí me gustaba. Lástima. Muy pronto ya no quedará. Ningún hombre circundado en Alemania. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Habíamos quedado en darnos calor mutuamente? Montier, parece que estoy con un bloque de hielo. A ver, dame tu mano. ¿Puedo irme a mi habitación? ¿Ya te quieres ir? Por favor. Lástima. Montier. Lástima. Ven. Ven. Al menos dame un beso de despedida. Ven. 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 Están llegando los invitados. Marchaos a vuestra habitación. Y recordad, no existís vosotros, no estáis aquí. Tranquila, nos haremos invisibles. Así me gusta que ayudes a tu madre. Me parece que exageras. Perdónen, estoy buscando el baño. La puerta de al lado. Gracias. 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 Oiga, ¿qué están haciendo aquí? Somos del servicio. ¿Y por eso se esconden de esta manera? Procuramos no hacer ruido durante el concierto. Oh. Madre e hijo, ¿no? Se han dado un buen susto cuando me han visto entrar. Bien, ya hablaremos luego. En el refugio antiaéreo. Diríjanse a los refugios más cercanos. No vamos a bajar al refugio. Vamos, dense prisa. Todo el momento de los refugios. Rápido, ponte toda la ropa que tienes. ¿Qué es? ¿Ya estás listo? No tengo nada más. ¿Y ahora? ¡No cabe nadie más! ¡No cabe nadie más! Esperaremos aquí. ¡Vamos, vamos! Circulen. Dense prisa. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mamá! ¡No tengas miedo! No tengas miedo. Tranquilo. No nos harán nada. No nos harán nada. Es contra los nazis. Cálmate. No tengas miedo. No nos tocarán. No nos tocarán. ¿Me oyes? No nos tocarán. No nos tocarán. ¿Me oyes? No nos tocarán. No. No nos tocarán. No nos tocarán. ¡No! ¡No! ¡No nos tocarán nada! ¿Estás saliendo? ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mi gorra! ¡Mijael, hay que salir de aquí! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡Au, Crisa! ¡Se va a unir! ¿Dónde está la llave? ¡Mijael, tráeme la llave! ¿Dónde está? ¡Busca la llave! ¡Busca la llave! ¡Ahí está! Tranquilos. Tranquilos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Esto se va a desplomar! ¡Despeja en la calle! ¡Atrás! ¡No se puede pasar! ¿Oí? ¡Vamos! ¡Else! ¿Te has propuesto matarme? ¡Oh, Dios! ¿Habría deseado otra infancia para ti? ¡Por aquí hay una salida! ¡Dad la vuelta! ¡Vad la vuelta! ¡Ludmila! ¿Estáis vivos, Monty? ¿Tu casa está en llamas? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tenéis que iros rápido! ¡El sotano está lleno de oficiales del partido! Lona no puede acogernos. La Gestapo la observa. ¡Ida a casa de Hopse! ¡Kyle, Hopse! ¡No sé dónde vive! ¡No tengo su dirección! Solo tenéis que memorizar su número. ¡Uno seis! ¡Cinco cuatro! ¡Tres siete! ¡Uno seis! ¡Cinco cuatro! ¡Tres siete! ¡Uno seis! ¡Cinco cuatro! ¡Tres siete! ¡Eres un buen chico! ¡Uno seis! ¡Cinco cuatro! ¡Tres siete! ¡Unos seis! ¡Vamos! ¡Cinco cuatro! ¡No encuentro a mi hija! ¡No sé si ha podido salir! ¿Cómo vamos a encontrar aquí una camina de teléfono que funcione? ¡Un médico! ¡Estoy buscando un médico! ¿Dónde puedo encontrar un médico? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Dónde puedo encontrar un médico! ¡Ah! ¡Una cabina! ¡Sí, allí! ¡Ven! ¡Deprisa! ¡Ajúdate! ¡Qué se hace! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Pero qué has hecho? ¡Ah! ¡Ya! ¡Era eso! ¡Te lo dije! ¡Sobreviviremos! ¿Te has hecho daño? Solo un poco. ¡Ajúdate! ¡Ajúdate por aquí! ¡Ajúdate! Tengo frío y hambre. ¿Recuerdas el número? ¿El de Jotze? Uno, seis, cinco, cuatro, tres, siete. Vamos, vamos. Hay que levantar todo esto. ¡Rápido! Eso es. Cuidado. Señora Gambert. Por allí. ¿Sí? Soy Cal Jotze. Encantado. ¿Qué hay, chico? ¿Te apetecen unas pasas? Mucho. Toma. Puedo alojarles en casa de unos conocidos de Lona. Personalmente no les conozco. Se llaman Toiber. Lona también está allí. Se puede ir en metro. Pero es mejor ir a pie. En el metro ahora hay controles continuos. Será una marcha de unas dos horas a pie, más o menos. Si alguien se cansa, le subimos a la bici. ¿Y usted? ¿Yo? Sí, si se cansa usted. Yo no me canso. He llegado a caminar 24 horas sin parar. En el campo, ¿sabe? Allí hay que caminar o nunca más se camina. Allí no hay excusa. ¿Ha estado en un campo de concentración? Buchenwald, sí. Como el peor de los criminales. Al cabo de dos años, se hartaron de mí y yo de ellos. Espera un momento. Maldita sea. No soy una locomotora. No soporto que estos tíos se presenten a plena luz del día. Como si yo no tuviera nada más que hacer. He dicho muchas veces que solo abrimos por la noche. Vuelva más tarde. Escuche, le advierto que si no, retira inmediatamente su callo de mi vuelta. ¿Le ha avisado Lona Furker? Tú aún no. ¿Avisado quién? ¿Lona Furker le ha avisado de que vendríamos? ¿Ha llegado ya? No, que yo sepa. ¿Y esos qué quieren? Vivir aquí. No oficialmente, claro. Pero si seguimos aquí, podría traerle problemas. Está bien, entonces pase. La señora Genberg y su hijo, de Lichtenberg, han bombardeado su casa. Eso no me interesa. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿podrías vestirte furcia? ¿Es que se pretende que lo hagamos vestidas o qué? No tiene gracia. Estas putas no saben comportarse. ¿Y qué hay de la pasta? Naturalmente le pagaremos, señora Toiber. No se preocupa. Soy la abuela Toiber para todo el mundo. Ya me he acostumbrado. Bien, síganme. Les mostraré la sala. ¿Te hace mucho que conoce a Lona Furker? ¿Y a usted qué le importa? ¡Qué mierda de cazo! Es mi marido. Imaginaos, nos hemos encontrado en el metro por casualidad. Por pura casualidad. Con una casualidad... Hola, Lona. Buenos días, Ernesto Toiber. Hola. Toche, buenos días, encantado. Hola. Me alegro de veros. Y yo a ti. Caray, Lona, ¿de dónde sacas todas estas cosas? Yo alucino café en grano, auténtico café. Voy a tener uno enseguida. No me hable. Hoy nos han controlado dos veces en el metro. Cada vez me han revisado la bolsa. ¿Y tú qué les has dicho? Pues hoy les he dicho. Son víveres para toda la semana. Y nunca sabes si vas a encontrar el piso en su sitio cuando vuelvas. ¡Eh, chicas! ¡Hay cosas para comer! Ya vamos. Esperadnos. Siéntate bien. ¿Te pongo un poco más? Buenos días. Esta es Gilde. Y esta es Grete. Ya la habéis visto desnuda. Y este es su hijito, Horst. Esa de ahí es Rosa, la más joven. Y el de la pared es Félix, que no está. Anda haciendo picadillo a los rusos. Eso es lo que dicen. Van a instalarse en tu cuarto. ¿En mi cuarto? Sí, eso es lo que he dicho. Puedes arreglártelas igual. A su edad conoce más posturas que yo a los trece. ¡Qué torpe eres! Ten cuidado, que es auténtico café. A ti se te han cagado en el cerebro y han olvidado tirar de la cadena. No te marpes papá. ¡Basta, basta, basta, basta! Donde otros tienen el coco, tú tienes una burbuja de aire. ¡Qué torpe! Yo me voy a retirar. He cumplido mi encargo. Ha sido un placer. Ánimo, todo irá bien. Y gracias por el café, Elona. No hay de qué. ¿Has visto lo tonto que es tu abuelo? Desde luego, si corta el pelo como toma café, apaga y vámonos. Grete duerme en la cama de matrimonio y los sofás son para vosotros. ¿Grete está casada? A veces lo está y a veces no. ¿Y a él no le molestará compartir la habitación con nosotros? No, a esos tíos no les molesta nada. ¡Ay, maldita la gracia! Perdona, ¿de qué conoces a esta gente? No he tenido otra alternativa. ¿Te haces una idea de lo que el niño va a tener que ver aquí? ¿Será por poco tiempo hasta que Hot se encuentre otra cosa? Yo no he quedado aquí ni una semana. Oye, ¿quieres o no quieres sobrevivir? ¿Estás segura de que no son naces? Por favor, Ana, quiero decir, Rosa, no se meten en política, lo hacen por dinero. Sí, maldita la gracia. Es lo que ha dicho la abuela Toyber. Bueno, mientras no nos delaten por dinero. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo preguntarle algo, abuela Toyber? Puede preguntar, claro. No hace falta que se corte. ¿Le parece correcto alquilar a sus hijas a esos hombres? Me parece correcto. Porque de algo tenemos que vivir mientras vivimos. Toma, pequeño. Al fin y al cabo es humano abrirse de piernas y no es desagradable del todo. ¿O es que usted encargó su chiquillo a la cigüeña? No, a la cigüeña no, pero yo estaba casada. ¿Y eso qué cambia? Toma, seguro que hace tiempo que no lo pruebas, ¿eh? ¿Lo ve? Estas cosas se las dan esos tíos a mi Grete por sus preciosas y culpadas piernas, dentro de los que ellos pueden pasar. Se vuelven locos. ¿Y eso compensa? Necesito un poco de aire fresco. ¿Me acompañas? Si alguna vez nos separan. Iremos cada hora en punto a la estación de Stettin a ver si está el otro. Pero sin llamar la atención, ¿eh? ¿Entendido? ¡Qué frío hace! No creo que lo aguante mucho rato. ¿Volvemos? Sí. No, no tengo ganas de regresar. Hazme un favor, ¿quieres? Pregúntale a Rosa si tiene una bufanda y unos guantes para mí. Yo te espero aquí. Alemanes, revelaos. No compréis nada a los judíos. Ah, Angela. ¿Podemos ver su documentación, por favor? ¿Mi documentación? Sí, claro. Vaya, lo siento. Parece que me la he dejado en casa. Puedo mostrarles mi antiguo carnet de correos, si les parece bien. ¿Su nombre? Rosa Kemper. ¿Nacida? ¿Fecha de nacimiento? 12 de octubre de 1902, en Boitén. ¿Pretende tomarnos el pelo? Su nombre es Ana Saradeguen y es judía. Oiga, ¿qué está usted diciendo? ¿No le da vergüenza? Vengo del médico, tengo que ir a trabajar y ustedes me retienen con esta estupidez. Devuélvanme mi carnet y déjenme en paz. ¿Quiénes son ustedes? Policía secreta. ¿Y no se les ocurre nada mejor que retener a la gente corriente y hacerles llegar tarde a su trabajo? ¿Dónde trabaja, usted? Si se lo digo, incurro en una falta grave. ¡Espérate, acompaño! ¡Aquí! ¡Espérate, acompaño! ¡Eh, Michelle! ¡Michelle Degen! ¿Tú también vas con nuestro grupo? Ese seguro que no. Es judío. ¿A dónde va este chico? ¡Te mira por dónde vas, muchacho! ¡Ve con cuidado, chico! ¡Eh, eh! ¡No corras! ¡Mira por dónde vas! ¡Ah! Ni siquiera quería venir a la estación. ¡Me he equivocado! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Max. Max Gember. Tranquilo. De mí no debes tener miedo. Será mejor que nos vayamos de aquí. ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡No voy a hacerte nada! ¿Y qué pasará si ella no está? ¿Pero por qué no iba a estar? No te preocupes, verás cómo todo va bien. ¿Sí? He venido a traer a este chico. ¡Madreta la gracia! ¡Rosa! ¡Tu fugitivo está de vuelta! ¡Mamá! Señora Gember, soy del ejército popular. Le traigo a su pequeño Max. Según parece, se había perdido. ¿Perdido? ¿Dónde estaba? Pase, por favor. No he hecho nada malo, no se preocupe. Solo que la ha perdido de vista. Le he encontrado en la estación de Stacey. Pero mamá, ¿tú qué dijiste? Yo no dije nada. Me oyes nada de nada. ¿Y los guantes? ¡Ya no los necesito! ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Quién te crees que eres? He pasado un miedo horrible. Casi me muero del susto y tú en la estación. No lo ha hecho expresamente, estoy segura. Solo estaba un poco desorientado. Ahora ya está en casa. Mi nombre es Hernán Niehoff. No sé nada ni he visto nada así de sencillo. Pórtate bien, Max. Y a partir de ahora, quédate en casa. Aquí tiene mi teléfono por si necesita ayuda. No lo pierda ni lo deje en ningún sitio. Usted ya me entiende. Mamá. Ejército popular. A saber qué va a hacer es ahora. Pero si ella me ha traído a casa. Por eso. Ahora sabe dónde vivimos. Los hombres que había junto al coche, ¿eran de la Gestapo? Sí. Y en el coche iba un amigo de tu padre. Quizá la has confundido con otra. ¿Tiene que renovar este carnet? Tenía pensado hacerlo, pero... Ya sabe cómo va esto. Te he estado buscando por toda la estación de Stetting. ¿Te imaginas lo mal que lo he pasado? Aquello entre tú y papá. Lo siento con todo el alma. Le he hecho tantísimo de menos. Enseguida se me pasa. Lo siento, no podéis quedaros. Buscad otro sitio. ¿Ha ido todo bien? Me alegro de que estéis aquí. Y soy Marchen, la cuñada de Hotz. Rosa Gemberg. Y mi hijo Max. Hola. Esa bolsa es casi más grande que tú. Será mejor que la lleve yo. Gracias. Lona Furker nos ha cuidado muy bien. Lona es un amor. Bueno, tenemos que andar un buen rato, pero a cambio estaréis en un lugar precioso. Vamos. Vamos, no te entretengas. ¿Tenemos que cargarlo todo? ¿Tenemos que cargarlo todo? Vamos, no te entretengas. Adelante. Esta es vuestra nueva casa. Estoy segura de que os gustará. Oh, Kate y Holly ya están aquí. Entrad. Tenéis toda la buhardilla para vosotros. Incluso con baño propio y todo. Lo único que no hay es calefacción. Bien. Acomodaos aquí a vuestras anchas. Os ha visto a alguien ahí fuera. ¿Qué importa eso si no llevan a Estrella? No te acerques a la ventana. Nuestro vecino es un nazi convencido. Siempre nos observa con prismáticos. Ya no tenemos contacto con él. Pero claro, sabe que somos comunistas. Lo mejor es que no os vea. Pero las cortinas tienen que estar corridas, querida Kate. Lo siento mucho. Se me ha olvidado. ¿Otro poquito, señora Genber? Gracias. Llámeme Rosa. Lo de señora no se estila entre nosotros. Yo soy Kate. Salud. Salud. Bien, ya estoy de vuelta. Creo que esta le irá más o menos bien. ¿De las juventudes nazis? Sí, de otro modo no puede salir a la calle. Si no, levantaría sospechas. Y un niño necesita jugar al aire libre. ¿Te lo pruebas? Vaya, te queda estupendo tu talla. Podrás ayudarme en el jardín. ¿Entiendes de malas hierbas? No sé. Tranquilo, yo te enseñaré. Ya lo verás. Y no te dejes intimidar. Si alguien se pasa contigo, defiéndete. ¡Vamos, Chuta! ¡Pásamela! ¡No te quedes para mí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Aquí! ¿Sabes que no me ves? ¡Pásamela! 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 Buena puntería, ¿eh? Bueno, solo si no querías tocarme. Habría podido. Eres un fanfarrón. ¿Para qué es? Con esto puedo incluso cazar gorrión. ¡Ay! ¡Estás loco! ¡Eres un idiota! Mira. ¿Quién ha empezado? ¿Tú o yo? Solo era una broma, imbécil. Sí, bonita broma. Lo era. ¿No tienes ningún sentido del humor? Mierda, ni siquiera tengo un pañuelo para limpiarme. Ten, usa el mío. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes estar tan rabioso? Nunca te había visto por aquí. Y yo a ti tampoco. ¿Cómo te llamas? Max, si quieres saberlo. No es que me interese. ¿Dónde prestas servicio? Kupenik. Jornada completa, supongo. Mi padre es oficial de las SS en el cuartel de la calle Prince Albrecht. ¿Y por qué no en el cuartel general del Führer? No les quedaban habitaciones libres. Encima chistoso. ¿Puedo quedármelo hasta mañana? Te lo devolveré lavado. No lo necesito. ¿Cómo te llamas? Rolf Redlich, con dos R's. Oye, ¿has ido alguna vez a buscar metralla? No. ¿Por dónde? Frente a tus narices, en el bosque. ¿Para qué? ¿En qué mundo vives? Es que no sabes que te la cambian. ¿Te apetecería ir? No lo sé. Demasiado cobarde. ¿Lo parezco? Pues ahora sí. Te puedo demostrar lo contrario. No te mosquees. Bueno, ¿te apuntas o no? A lo mejor. Vale. ¿Mañana a la misma hora? De acuerdo. Nunca te metiste en política, Rosa. ¿Con un marido enfermo y un niño pequeño en casa? Pues habría sido de vital importancia para vosotros. Ya, pero necesitaba dinero. Mi Jacob era una buena persona, pero no era un hombre de negocios. Creía que eso lo llevabais en la sangre. Eso solamente es propaganda nazi, Kate. ¿Acaso nos disteis cuenta del infierno que se nos venía encima con ese Hitler? Pero si se vería la legua. Ya, pero tú qué sabes de mi situación y de mí, Kate. Nada de nada. Vosotros tenéis una vida agradable aquí. Nosotros los comunistas seguro que no. Vosotros los judíos pretendíais manteneros al margen. Ese es el auténtico motivo. ¿A qué viene eso ahora? Es la verdad. ¿Quieres hacer el favor de parar? Es hora de las noticias. No tan alto. Pero si todavía no la tengo. Aquí, Inglaterra. Cuidado. Aquí, Inglaterra. Aquí, Inglaterra. Una comisión internacional... ¿Quieres sentarte aquí? Ha dado las siguientes cifras. En Alemania, de los aproximadamente 200.000 judíos que había en 1939, al menos 160.000 han sido deportados o han muerto. En Austria, de los 75.000 judíos, deben de quedar como mucho 15.000. Tienes que conseguir unos guantes como estos. A veces la metralla está tan caliente que te quemas los dedos. Allí. ¿Eso es metralla? No está mal para empezar. Es de una 8-8. ¿Aún quema? No, es imposible. ¿O es que has oído follón esta noche? Esto lleva tiempo aquí. Toma, puedes quedártelo. Tu primer trozo de metralla. Gracias. ¿Entras conmigo? No. Antes tendría que preguntárselo a mi madre. Tonterías, ya no eres un niño pequeño. Vamos, Ben. Papá, hola. ¿Estás en casa? He venido con un amigo. ¿Desde cuándo estáis ahí? Acabamos de llegar. ¿Y tú? ¿Estabas espiando? Papá, es mi amigo Max Gemberg. ¿Qué? ¿Estabas espiando? ¿Sí? ¿Qué es lo que has oído cuando has entrado? Quiero saber lo que has oído. ¿Me oyes? ¿Vas a contestarme? La emisora inglesa. Está mentiendo. No puede haber oído eso. ¿Y tú cómo sabes que era la emisora inglesa? Porque lo sé. ¿También la escucháis en tu casa? Vamos, habla. No diré nada. Tampoco de usted. ¿Es que pretendes que me lo trague? Tiene que hacerlo. No tengo por qué. ¿Queda claro? ¿Qué así queda claro? ¿Ya habéis comido? No, pero tengo muchísima hambre. Entonces prepararé un par de bocatas. En fin. Menos mal que he acabado bien. ¿Vives aquí solo con tu padre? Ya hace mucho tiempo. ¿Y tu madre? Le abandonó. A veces bebe más de la cuenta. Y ella no podía soportarlo. ¿Tú puedes comer carne de cerdo? ¿Tú puedes comer carne de cerdo? ¿Puedes decirme por qué el furo nos tiene tanta manía? ¿Sabes lo que está haciendo con vuestra gente? ¿Por qué dice eso? No tengo ni idea. ¿Y por qué no va a la guerra? Conduce trenes. Transportes de importancia militar. ¿Entiendes? Antes se pasaba todo el día trabajando. ¿Es un nazi? Igual que tu padre está en la calle Prince Albert. Será mejor que me vaya. Dime, ¿eres judío? Tranquilo, no diremos nada. Mi padre tampoco. ¿Qué estás mirando? Ajoche de joven. Ellos corren el mismo peligro que nosotros. ¿Quién? Todos los de abajo. Arriesgan su vida por nosotros. Y no tienen por qué. No. No tienen por qué. Que pase algo así en este país. Eso es lo increíble. Chico. Despierta. Despierta. Tienes que vestirte. Vamos, deprisa. ¿Qué pasa? Tienes que vestirte. Tenéis que ir. Os voy a despertar a tu madre. Vístete. Rosa, vístete. Tenemos a la fiesta por casa. Rápido. Tienes que salir de aquí. Deprisa. ¿Sabes saltar? Sí, ¿por qué? Tenéis que saltar por la ventana. Y cuando estés abajo, le dices a tu mamá dónde debes saltar. Vamos, vamos, deprisa. Luego corréis hasta el final del jardín. Allí hay una puerta. Tenemos a la gestapo en la casa. Y, chico, un ruido. Aunque te hagas daño. No tengas miedo. No tengas miedo. Todo saldrá bien. Marchen. Tenéis mucho cuidado. Que no os vean. No, no me sirve. Aquí. Adiós, Marchen. Cuidaos mucho. Vamos. Rápido. La puerta. Ahora, vamos. Ahora, vamos. Agáchate, agáchate. Mamá, ¿te has hecho daño? Debo de haber caído mal. ¿Y a dónde vamos? Siempre la misma pregunta. No tengo ni idea. Ven. Por aquí. Vamos. No puedo seguir con este pie Quítate el zapato Por Dios, hijo, no me lo podría volver a captar Aquí he estado con Rolf ¿Quién es Rolf? El chico con el que fui a buscar metralla de granadas ¿Qué? ¿Correteas con un chico desconocido por el bosque buscando metralla? ¿Por qué no me lo habías contado? Tengo derecho a saberlo No pensé que fuera tan importante ¿No pensaste que fuera tan importante? ¿Quién es ese Rolf? Es un chico algo mayor que yo Y vive solo con su padre ¿Conoces al padre? Esto va mejorando ¿No se trata de un nazi para arreglarlo? No, seguro que no ¿Seguro? ¿Qué te hace estar tan seguro? Porque Rolf ha dicho Que no va a delatarme ¿Por qué iba a delatarte? Porque sé que ha notado Que soy judío Me he quedado sin habla Nos escondemos como si fuéramos topos Con la cabeza gacha en pisos de gente extraña Para que nadie pueda descubrirnos Y tú Correteas con un nazi por el bosque a plena luz del día ¿Puedes decirme que he hecho mal ahora? Nada Perdóname Por favor No puedo dejar de pensar en Hotze Y yo en Marchen Cuidado No hagas ruido Marchen tampoco está ¿Te duele el pie? Tengo dolor Hambre De todo Yo también tengo hambre ¿Qué hay de Lona? Si se han llevado a Hotze Lona también está en peligro Queda excluida ¿Entonces qué? Nos quedaremos aquí A esperar Como siempre No sé a dónde ir No sé cuánto tiempo va a durar esta guerra Ya no sé nada de nada Ojalá estuviera muerta Mamá, no digas esas cosas Lo siento Lo siento No quería decir eso ¿Sabes? Me gustaría poder lavarme las manos Estoy toda pegajosa Mañana iremos a casa de Redlich ¿Redlich? El padre de Rolf Es aquí Bien Bien Te espero aquí ¿Qué? No sé No sé No sé Te veo No sé No sé No sé Pero no sé No sé No sé ¿Qué? No sé No sé Ya va. Estás chiflado. ¿Qué escándalo es este? Venga, entra. Solo quería saber qué está haciendo Rolf ahora. Pues hace carrera. Como soldado de reserva o un cursillo en el cuerpo de artillería. ¿Y tú? Mi madre está esperando fuera. ¿Tu madre? Pues dile que entre. ¿Quiere que le eche un vistazo a eso? No tenga miedo. Hace años hice un curso de primeros auxilios. Vaya, vaya, vaya. Es increíble que haya podido andar con este pie. Lo mejor sería meterlo entero dentro de la nevera. Y a mí de paso también. A ver, cuidado. Vale. Tiene buenas manos, si me permite decírselo. Sí, pero eso es lo único. No sea tan modesto. Bien, y ahora le conviene poner la pierna en alto. Así. Un momento. Lo más alta que pueda. Gracias. Sí, bien. Bueno, voy a hacer café mientras aún tenga en la despensa. No queremos causarle ninguna molestia, señor Redley. No lo es, no lo es. Todo lo contrario. Max, ¿puedes traer esas tazas de café que hay ahí? Y en la repisa de la ventana aún queda zumo de manzana, si te apetece. Ya no me queda leche, lo siento. Pero azúcar sí que debería haber. Está bien, ¿verdad? Bueno, falta por ver si no llama a la Gestapo. Sirve de tú mismo, chico. Y usted también, señora Gander. Las salchichas de Polonia. Es de la auténtica. ¿Más café? Gracias. Esto ahora es oro negro. Gracias. Bueno, puede que el pie le siga doliendo un poco, pero el hielo es lo único que le va bien. Si lo nota demasiado frío, dígamelo y envolveré la bolsa en una toalla. Pero lo cierto es que le va mejor dejarla así. Lo puedo aguantar. Está bien. ¿Puedo preguntarle dónde viven ustedes? Bombardearon nuestra casa. Estamos prácticamente en la calle. Bueno, pues, si quieren, pueden quedarse aquí. Hay sitio suficiente. Y una mujer en casa no vendrá mal. Como ven, en esta casa solo hay hombres. Señor Redlich. Nosotros no somos alemanes. Lo sé. Lo sé. Y a pesar de ello, quiere que nos quedemos. Ya nos apañaremos. Ya verás, con esta tablilla tu madre andará mejor que si tuviera el pie sano. No puedo creer lo que ve en mis ojos. Max el cagado trabajando en el taller. Chico, ¿de dónde sales? Bueno, tu padre me ha recogido de la calle. Los Gember van a vivir con nosotros. ¿Los Gember? Bueno, Max con su madre. Su tablilla es estupenda, señor Redlich. ¿Podría usted patentarla? Venga a ver lo ligeros que son. Son de plumón de pato. ¿Va a menudo a Polonia? Antes iba mucho, por trabajo. Pero ahora los rusos ya están en todas partes. ¿Habla en serio? Bueno, no por mucho tiempo. Habrá que ver cómo acaba. ¿La ayuda? No hace falta. Entonces yo iré haciendo la otra. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¿Puedo preguntar qué está haciendo? Pirozky, una especie de raviolis. Me enseñó a hacerlos una miga rosa. Mmm, Pirozky. Eso suena casi tan bien como huele. ¿Puedo tomar otro de esos maravillosos Pirozky rusos? Claro. No vayan a sentirle mal, señor Redlich. Gracias. Por favor, llámeme Erwin. Señor Redlich suena demasiado formal. Me parece que hoy voy a comer hasta reventar. Me está realmente exquisito, ¿no? Espero que no nos pesquen. ¿Qué va? Cuando deja de sonar la alarma, busca a todo el mundo. Las mejores solo se encuentran antes. Caray, aquí ha habido un buen fregado. ¡Hé encontrado algo! Esto brilla como el... ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho la pierna! ¡Debo de haber pisado algo! ¡Ah! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Ah! ¡No! ¡No tan fuerte! ¡Me duele! Rolf, tienes el pantalón mojado. ¡Qué putada! ¡Me he meado encima! No le digas nada a mi padre. ¡Cómo me duele! Rolf, tu pantalón está lleno de sangre. ¡Rápido a casa! ¡No puedo! ¡Yo me quedo aquí tumbado! ¡Y tú vas corriendo a buscar a mi padre! ¡Corre! ¿A qué estás esperando? No me voy sin ti. Pon los brazos alrededor de mi cuello. Te llevaré. No está lejos. Tengo que subirte un poco. ¡El culo me duele mucho! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Es lo que hago! ¡Ah! ¡Ah! ¡El culo! ¡Ya casi estamos! ¡Señor Radlick! ¡Señor Radlick! ¿Qué pasa? ¡Señor Radlick! ¡Señor Radlick! ¡Por amor de Dios! ¡Rolf! ¡Rolf! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Debe de haber pisado una granada. Ha estallado. ¡Rolf! 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 ¡Roland-fall! Podrías haberte ahorrado el esfuerzo, chica No, 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 no. Ya no puedo llevarle a casa. Sencillamente no me llegan las fuerzas. Que te lo voy a hacer. No me voy a hacer. No, no, no. Dios no me ha perdonado. Nadie tiene la culpa, señor Redley. Erwin, nadie. Este es el castigo que merezco. Por haber llevado a vuestra gente a Polonia. Trenes enteros llenos. Todos gente con la estrella amarilla. Yo no quería, créeme, Rosa. Nunca quise que... Pero participé. Lo presencié todo. Las elecciones, el cielo rojo ardiente de los hornos crematorios. Señor Redley. Todos asesinados. Mujeres, niños, personas como vosotros. Sencillamente caseados. Y luego los hornos. Lo que se nos diga. Lo presencié todo. Y no hice nada. Era demasiado cobarde. Demasiado cobarde, Rosa. Y ahora me ha quitado a mi hijo. Y deja que el tuyo viva. Y ahora me ha quitado a mi hijo. ¡Marchen! 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 ¡Estás viva! Los busqué por todas partes. Lona tampoco sabía nada. Estábamos tan preocupadas. ¿Qué sabes de Kate y de Hotze? A Hotze se lo llevaron. Y a Kate también. No sé nada más. Tu hijo ya está durmiendo. A los dos les esperan tiempos difíciles. Escucha. No quiero que a ti te pase nada. Hotze ha sido demasiado imprudente. Repartiendo sus panfletos por ahí. Era normal que le descubrieran. Es como un chiquillo. Estoy tan contenta de que estéis de nuevo aquí. Soy muy feliz. Mi Rosa. ¿Cómo os ha ido a vosotros? Mejor no preguntes. Voy a traer algo para comer. Tenemos hambre. ¿Despertamos al niño? Déjale que duerme bien. Vuelvo enseguida. Abril, 1945. 25. 25. 25. 25. ¿Y ahora qué? Está aclareando. Ahora vendrán los americanos. Eso no son aviones. Parecen tanques. Pueden ser los nuestros o los rusos. ¿Los rusos? Súbete y a ver si ves algo. Un ruso. Un ruso. ¿Qué? ¿Estás seguro? Lleva una estrella roja arriba. ¿Rusos? Marchen, volvemos a ser personas normales. ¿Tú crees que...? Están picando. Calla un momento. Están gritando que hablamos. Dicen que hablamos. Rosa, triste. ¿Cuánto sabe el ruso? Ven, hay que subir. Rosa. Ha muerto. Ahora vuelvo a ser Ana. Ana, te bien. Vamos. ¿Los rusos? ¡Soldatos! ¡Soldatos! ¡No te pregó que nos a 기다�ieron! ¡Soldatos! ¿Dónde? No me olvidaste de los soldados. Yo me decía que la gente nos puso. ¡Suscríbete que nos vemos! ¡Suscríbete que es el español! ¿Es un ruso? ¿Dónde estudiaron? ¡Vamos a la escuela! ¡No se nos ha sentido en el lugar de la ciudad! Tranquila. Quiero hablar contigo a solas. ¿Quién es este? Mi hijo. Entonces se queda. Sentaos. ¡Sentaos! ¿Por qué hablas ruso? Mi familia es de Polonia. Emigramos después de la Primera Guerra Mundial aquí, Alemania. Habla despacio. ¿Dónde está tu marido? Mi marido está muerto. ¿Cuándo murió? Hace años. Estuvo en el campo de Sachsenhausen. Campo de concentración. Ya sé. Te lo has pensado un buen rato. Usted me ha dicho que hable despacio. ¿Por qué estaba tu marido en el campo de concentración? Era judío. ¿Eres alemana y tienes a un judío por marido? También soy judía. ¿Tú eres alemán? Nació en Alemania. Quiero que sea él quien responda a mi pregunta. Entonces, ¿eres alemán? Sí. ¿A pesar de que tu padre es judío? Soy alemán y judío. Tú no eres judío. Porque tu padre sea judío. Tú no eres ni de largo judío. Muéstrame tu pasaporte. No tengo pasaporte. ¡Enséñame tu pasaporte alemán! Solo tengo un carnet de correos, pero está falsificado. Porque eres una espía. Tú no tienes un marido judío. Sabes muy bien que a los judíos los han matado. A todos. Les obligaban a cavar sus propias tumbas. ¡Y luego los fusilaban a todos! ¡Mamá! ¡Mamá! Tú eres judío, ¿eh? Eso es una mentira sinvergüenza. Tu madre te ha educado. ¿Para qué mientas? Sabes muy bien que Hitler ha asesinado a todos los judíos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo es que estás vivo? ¿Cómo es que vive tu madre? Hemos vivido escondidos durante dos años. ¡Mientes! Eres judío, ¿no? Tu padre está muerto. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer como judío cuando tu padre muere? ¿Lo sabes? ¿Qué tienes que hacer? Rezar. ¿Qué es lo que rezas? ¿Qué es lo que rezas? Kaddish. Pues reza. Quiero oírlo. Ahora. Vamos. ¿Qué es lo que reza? ¿Qué es lo que reza? Así recé yo también por mi padre. A él le obligaron a cavar su propia tumba. ¿Qué es lo que reza? Sí. ¿Por qué? Mi hermana era comunista y su marido también. ¿Dónde está tu hermana? Muerta. Siéntate. En el campo de Ravensbrück. ¿Y su marido? Aún no lo sé. Espero que haya sobrevivido, no lo sé, espero que haya sobrevivido. Vamos a beber por la reconciliación. Bucubrisi Boutuk. Gracias. ¡Por la paz! ¡Samir! ¡Apaciado! ¡Sastáquena! Di, viviremos siempre. Viviremos siempre. Ahora bebe. Me parece que me sentará mal. Eres un hombre, así que bebe. Agosto, 1945. Planta cuarta, medicina interna. ¿Vienes? No va a ser nada más. No, no. No, no. No, no, no. Que todo vaya tan rápido Por una estúpida ictericia ¿Te duele mucho? Podría ser peor ¿Has pensado alguna vez en la muerte? Cuando tenía tu edad Yo nunca pensé en ella Tal vez eso fuese un error Pero si he de serte sincera No me gustaría volver a este mundo Ni siquiera como Mariposa Erna Niehoff y Kate Hotze murieron en el campo de concentración Todos los demás sobrevivieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!